¡Hey muy buen Youtube! Aquí Soke comentando Yo hoy os traigo un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Un episodio de desafiando a los suministros Y bueno, antes de empezar tengo que decir varias cosas En primer lugar, el vídeo anterior es bastante importante Porque van... Estuve hablando con Michael Condry Y me comentó varias cosillas que os interesan Así que os lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Para que lo veáis igual debajo de mi imagen O bueno, de mi cara y tal, para que lo veáis Si queréis o lo tenéis en la descripción Lo siguiente, que bueno, muchos me decís El tema del mando, el tema del mando Para que os sepáis, yo juego con el micro encima de la mesa Y el mando debajo de la mesa, y aún así el mando hace ruido Porque es un mando de Google Controllers Y los sticks son especiales Y hacen más ruido, no se puede hacer nada, no lo puedo eliminar Porque si no, no se oye mi voz Así que, lo siento, pero si os molesta el mando No veáis los lives de Call of Duty Advanced Warfare Porque van a sonar el mando Y ya está, no hay más, ya paso de leer comentarios De que soy el mando, ya sé que soy el mando A mí personalmente no me molesta que se oiga el mando Cuando veo mis vídeos, así que si no os gusta Pues no veáis el vídeo Y bueno, pues otra cosita más Van a poner ya, como os he dicho antes Nuevos prestigios, con el tema de Armas de élite, en plan bastante tochas Algunos son buenas, algunos son malas Y en el primero van a poner la obsidian Así que seguramente hoy me toque la obsidian En plan patrolear Pero estaría bien, ya que en el episodio anterior Me tocó un arma que fue muy buena Fue la SM1 Reckles, una de las mejores Que ya subiré de revisión, no os preocupéis Pues bueno, veamos lo que nos toca hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar a abrir el del medio A ver qué tal, venga Vamos a empezar con este del medio ¡Élite! ¡Élite! ¡Uh! Dos élites en un mismo suministro Y tenemos un bazooka, el magen fuset Para tenerlo de secundaria Y matar un poquito A ver si nos toca otro arma Porque si no tendremos que ir solo a bazooka Y no me hace mucha gracia Siguiente suministro ¡Élite! ¡Otro élite! ¡Madre mía! Estamos en élite en racha Exo caballería de marine Todo élite es aquí, madre mía Estamos que lo tiramos Y por último, espero que me toque algún arma Pues sí, una melee swift El desafiando a las amelis vuelve Así que tenemos una melee Y tenemos un bazooka Para hacer alguna que otra baja Como hice la otra vez Seguramente intentaré hacer todas las que pueda bazooka Y de secundaria pues usaré la melee Más o menos, ¿no? Esta es un poquito mala Pero bueno, luego tenemos Refuerzos para que consiga más suministros Me ha dado un montón de élites esta vez Me ha dado uno, dos y tres Madre mía Aunque no ha sido ninguna arma tocha Pero oye, no me voy a quejar Así que vamos a buscar la partida Voy a hacerme la clase como siempre Buscamos la partida Y nos vemos ahora, gente Bueno, pues partidita empezada, ¿no? No sé cómo estará Así que yo voy a coger mi clase Ah, pues recién empezada, mira Justo deciros también que Los que me preguntéis sobre la serie de abriendo suministros Daos cuenta que he estado tres días fuera Esta vez Y evidentemente los suministros se consiguen jugando Hostia, tío, ¿qué? ¡Lol! ¿Pero qué es eso? ¿Qué espota me ha metido? Pero que O sea, habéis visto eso Lo habéis visto, ¿no? Que me ha dado una bala de SM1 y me ha matado Pero es que me ha dado una bala Porque en el cargador le quedaba una O dos como mucho Estoy flipando ahora mismo con esa muerte Estoy flipando, o sea Eso ha sido muy falso Lo siento, pero yo eso no me lo como ni con patatas Eso ha sido muy falso Bueno, ya me he quedado sin balas de bazooka Son dos He tirado una a la puerta porque había una ahí dentro Vamos a sacar la meli Que con térmica no veis como mata La puñetera meli de la leche Es que apunta muy rápido No es que mate, es que apunta muy rápido Si se me va de la mira Rectificamos y le reventamos Bueno, que hasta que no me mate No tengo balas de... De a meli La meli no De a meli tengo un huevo De bazooka Lo malo es que esta meli se mueve más de lo normal Y de lejos me cuesta atinar Pero bueno, vamos a recargar rápido Antes de que me vean Hacemos la recarga rápida Que recarga un poquito más rápido Un poquito solo Y a una distancia decente Pues le reventamos Vamos a sacar como os digo El bazooka siempre de primaria Hasta que se me acaban los misiles Ya sea matando O porque se me escapan O los tiro mal Pero por lo menos lo voy a usar Que si me decís Es que se tocan secundarias Y nunca las usas Bueno, pues Pero antes de recargar el bazooka Que si no me mata Que estos son 80 años de recarga O sea, tiene su proceso Me vamos mal tampoco Pero estoy cobrando Estoy cobrando Este mapa es un poco malo para el bazooka Es muy grande y tal Joder Este es el que va explotando Con la SM1 O sea Eso ha sido lo más falso Que me han hecho muchísimo tiempo Os lo juro, eh Os lo juro O sea Si que me explotaron una vez Con la SM1 De esa manera Pero bueno Porque son problemas de conexión Un poco de lag O lo que sea Pero eso no ha sido lag Eso ha sido que tenía el tío Una o dos balas en el cargador Y me ha dicho Venga, hasta luego, compañero Este le ha salvado la vida Y encima el cabrón sigue esponjeando O sea A ver Bueno, pues vale Digo, sigue esponjeando Pero es que no le habían dado ninguna bala Así que me ha parecido justo Digo, joder Si es que el otro Ha sido un puto manco Y no le ha dado ni un tiro Vamos a ver este bazookazo No, me la ha jugado mucho Pero este Ese le he dado Pero no se ha muerto Me han disparado De no sé dónde Bueno, yo me voy de aquí No siento dudugiar Y aquí hay uno arriba, ¿no? Ha ido para allá ahora Coño Se me subió ahí No quería No quería Yo no quería Ah, me he chocado Me dan poscorrón con el techo Ese lleva sangre fría Pero bueno, igualmente también le veo Es un poco más incómodo Pero oye Aquí arriba hay un tío Muerto Este es el que no le vemos Tengo, no tengo balas No digo, vale Es que igual estoy usando la melee Y tengo balas en el bazooka Pero no, voy a recargar esto Aquí, escondidito Esto tiene su proceso Por aquí hay bastante gente A ver que se cuece Además la tremiga está muy bien Para pillar a gente campera Este hombre no está jugando Vamos a darle uso Aparte de que mata muy bien de lejos De cerca Es que te permite rusar un montón Porque se apunta súper rápido El arma Es una bastada Lo rápido que apunta esto Ese es el hombre que no veo Es que apunta tan rápido Que es que os digo Los cara a cara Incluso les reventáis Porque la melee no tiene mala cadencia Tampoco No es que tenga una cadencia De la hostia Pero no está mal, oye Aquí arriba se subió un tío, ¿no? Es que me quedo sin balas Este hombre no ha ido ¿Veis? De cara a cara También ganamos algunas Todavía tengo balas Para matar uno más ¡Uop! Nos vamos Voy a recargar esto Y me estoy quedando sin balas Ya de todo O sea, ya me he gastado las de bazooka Me he gastado estas Y bueno, pues Ah, por cierto Me he puesto el polio cercano Para que el magen matara más Aunque, de momento Como no me están matando Ese no lo voy a dar Es que esta melee tiene mala precisión Ya os digo Últimamente me vais acostumando A jugar sin culata Con la melee Con la térmica Y es que apunta rapidísimo, macho O sea, da un gusto Jugar con la Con la melee así Ah, me ha matado con la escupeta ¡Ah! Bueno, tenemos magen Tenemos magen ¡Eh, magen, magen! Vale, voy a intentar Aprovecharlo bien No tirarlo por tirar, ¿vale? Es que antes me la he jugado un poco Este hombre ha ido por aquí No, está ahí arriba ¿No se han visto detrás? ¡Ah! ¡No, no me mates! ¡No me mates! ¡No se llama la gente! ¡Toma! ¡Jeje! Madre mía, el tío más malo Con la escupeta Y no nace, ¿sabes? Y hay que fallarme todos los tiros Bueno, pues ya nos hemos quedado Otra vez sin magen Aunque lo he usado bien, ¿eh? Yo creo, vamos Estaréis contentos Con el uso que le he dado ahora Es que hay varios de ellos Que llevan sangre fría Así que tampoco me puedo fiar mucho De que no haya nadie Ese me ha escapado ¿Veis? Los cara a cara, tío Es que como Es que es una pasada Lo rápido que apunta Ahí por allá Si se me ha escapado ¿Ese que está? ¡Ah! ¿Muerto? Tengo uno debajo ¿Dónde está? ¡Ah! Se me ha pillado Estaba ahí en plan Me han hecho un poco de bocadillo Estaba ahí en medio de todo el mundo No pasa nada Si morimos tenemos más gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda, tío Me han pillado otro ¿Era este el que me ha saltado con él? Sí Se me había escondido Puesto detrás de la roca Cuando ha saltado Y no lo he visto Pero bueno Ahora si se va a quedar campeando ahí Se va a llevar un regalo Que sí, campeón Eso por quedarte ahí ¿Este? Que me ha nacido aquí ¡Uh! Lo malo de mi insensibilidad Es que se me escape de la mira, macho ¡Ah! Que tenemos dos aquí ¡Se suicida! ¡Se suicida! ¡Eh! ¡Mierda! Por lo menos me ha cargado a uno Es que, madre mía Con mi insensibilidad dos cara a cara, macho Tan tan cerca Sufro ¡Eh! Mágen, mágen Hemos hecho un trato Hemos hecho un trato Hay que sacar dos primeras De todos modos Tengo uno detrás Puede ser No, se ha subido arriba Está aquí Está saltando No sé si me lo voy a jugar a... Bueno, ha sido hitmark Que yo lo he intentado Está bien intentado Está muy lejos Ese sí Estoy esperando a que salte Para meterlo contra el suelo Mira, no lo he matado Bueno, ahí Y nos quedan dos Este casi lo piso En el aire ¡Ah! Mira, mira Ahí está Vale Queda uno ¡Wow! Estaría bien matarlo con el magen Pero no tengo balas Voy a intentar pisarlo Aunque sea No, no me mates ¡Toma! Le he pisado Al final le he pisa Me ha costado pero le he pisado Se me escapaba Bueno, pues ha estado bastante divertida Sabéis que siempre tengo prioridades Por intentar hacer las cosas divertidas Y bueno, esta vez He intentado utilizar el magen Como la otra vez De primera área Y luego pues cuando me queda sin balas La meli Que ya os digo Con desenfundada y térmica Así sin más Va de puta madre Yo la heavy le pongo silenciador Térmica y desenfundada Y es que va rusando por el mapa Y te la suda todo Así que bueno chavales Espero que os haya gustado esta partida Que ha estado súper divertida Y no olvidéis votar me gusta Si os haya gustado Para apoyar la serie como siempre Que siempre os portáis muy bien Con esta serie Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!